Hola, buen día. Mirá, la verdad que muy bien, con mucha gente, muchos chicos de varios colegios y bueno, ahora estamos esperando otro grupo de chicos que van a venir también a la mañana y después otro grupo a la tarde. La verdad que felicitar a toda la gente que pudo hacer posible esto porque la verdad que es muy importante para todos los chicos de Salto que conozcan cuáles son las diferentes oportunidades que tienen, tanto sea para hacer capacitaciones acá en Salto como en las ciudades vecinas y la verdad que es una iniciativa muy interesante, esperemos que se siga repitiendo. Bueno, contame, ¿cuáles son las ofertas del Centro Educativo y Tecnológico de Buenos Aires? Bueno, nosotros seguimos con la oferta que veníamos teniendo, fuimos incorporando algunos cursos, estamos con las tres carreras terciarias que son a distancia, con la novedad que se ha logrado que sean de dos años y todo lo que son recursos humanos, administración de empresas y todo lo que es la parte de análisis del sistema. Esas tres carreras se pueden hacer en dos años cada una y todo lo que son los exámenes se hacen presenciales y la cursada es toda a distancia. Por otro lado, después tenemos todo lo que son la parte de cursos, de oficios, todo lo que es refrigeración, aire acondicionado, hemos incorporado este año también corte y confección, arte, capacitación en venta para pymes y bueno, estamos trabajando mucho en todo lo que es la parte de talleres de orientación vocacional y metodología de estudio. Hemos tenido ya varios chicos que han venido a hacer ese taller de metodología de estudio que es muy importante para poder afianzar un poco todo lo que son las herramientas para poder capacitarse, para poder estudiar, tanto sea en la parte del secundario cuando están haciendo acá la carrera o bien preparándose de mejor manera para irse a estudiar. Así que bueno, estamos ofreciendo un poco todo ese espectro. Bueno, interesantísimo, pero además quisiera que me cuentes un poco esto de secundario acelerado para jóvenes y adultos, ¿cómo se trabaja con esa área? Bueno, mirá, estamos terminando ya con una camada de alumnos que empezó el año pasado y bueno, eso se va cursando, se cursa una vez por semana y bueno, la idea es darle la posibilidad a aquellos que tienen poco tiempo poder terminar con esa asignatura pendiente que es el secundario. Bueno, súper interesante. Muchísimas gracias y que tengan una buena jornada. Dale, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, buena jornada también. ¡Gracias!